Wow! Quiero decir, es bueno. Ahí está bien con que grabes. Dígalo, dígalo conmigo. Sí. ¿Están grabando o no? Sí. Como tienes en Facebook, Instagram, YouTube. Oh, están reconocidos. Tic-tac. Ok, vamos a ver primero. Baby, no muevas los ojos. Si no, te lo vas a tirar para acá. Eso pasa por defecto, mujer. Pero tienen una técnica, muchacho. ¡Vamos! 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 ¡Los bravas! Sí, El Pucha Cuentas, en Facebook ... y te pregunta si ¿Pero que era aquí sobrada les va a venir de acuerdo ¿Está bien? ¡No va a venir! ¿Estás bien? ya llevas conocido desde que pedimos lo mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!